Y aquí comenzamos la punta de la lengua, señores. Hay noticias porque el abogado de Araceli Arámbula, Guillermo Pous, aclaró que tuvo que iniciar dos procesos en contra de Luis Miguel. El primero es para obtener los pasaportes de los niños, ya que aún son menores de edad, con 14 y 16 años. El papá necesita dar la autorización. Correctamente. Y el abogado de Araceli dice que se le ha pedido a Luis Miguel que libere los pasaportes y esto no se ha logrado. Ahora lo harán por medio de un juez. Y el otro es la pensión alimenticia, el caso que ya todos sabemos. Ay, cómo dado de qué hablar, esa pensión alimenticia. Muchísimo, pero esta vez Luis Miguel debería presentarse personalmente acompañado de su abogado o persona de confianza y solamente podrá faltar por razones de salud. Así que hay dos, dos demandas corriendo. Yo siendo el Rismi, el Sol de México, voy a la corte, salgo de eso. Realmente el aspecto mediático, a pesar de que siento que no le afecta directamente, a la imagen de Luis Miguel, porque ya es una imagen que está creada y punto. Él es el Sol de México por siempre. Siento que también es como un estrés, ¿no? Sí. Innecesario. Correcto. Y ya debería salir de eso, como tú dices. No tiene nada que ver con su carrera artística. Sí tiene mucho que ver con su parte personal. Totalmente. Y sí tiene mucho que ver con la opinión pública de cómo la gente lo ve a él. Así que a mí me parece que él sí debería, uno, liberar los pasaportes de los niños. Pero que sea un trabajo en equipo, que tanto Araceli como él, pues, lidien con eso en equipo. Porque al final los beneficiarios de todo esto, pues, vienen siendo los niños. Pero yo tengo fe. Cuando las cosas van por la vía legal...